Sí, estás dándole mucha caña como a la figura, un perfil de culturista camello, ¿no?, últimamente, que es como gente que saca mucho rédito... Mira, un camello no te recomienda cómo tomarlo, te lo vende y búscate la vida. O sea, ¿tú consideras que son peores que los propios camellos? Sí, mucho peores. Hostia. El camello es una figura oscura que está ahí, de un color determinado de piel, ¿no?, muchas veces, que está... Hostia. ¿Sabes? Bueno, al menos aquí donde vivo yo. Estamos en Cataluña, casi toda la gente. Cataluña es lo que es. Es que últimamente saben mucho las noticias, ¿eh? La verdad es que... Es lo que hay, tío. Pero es cierto lo que suenan las noticias. ¿El qué? De que vas por las Ramblas y esto es exagerado. Yo no me acerco a Barzano ni me acerco. Si tengo que ir es porque estoy obligado. Hostia. Pero es que ya estoy en un pueblo y empieza hasta la cosa así. O sea, mucha banderita independentista y no sé qué te vende aquí en esta gente. Si quieren anexionar, no sé, Marruecos. Bueno, lo que te decía, que el mundo este de los junkies, no quiero decir palabras porque luego YouTube te da por saco, que es un mundo oscuro, lo que decía en el otro vídeo, está en la cañada real. Vete a comprarlo. Claro. Si lo consumes, escóndete. Luego que no se te note luego. Esto no. Esto está en todos lados. Y encima, tú quieres ser fuerte, bro, pues métete esto. Mira, voy a pagar a un tío que sabe verdad. Un preparador. Que está llevado limpias. O que es médico. Y este es peor, porque te verifica, te hace creer que lo que te está dando, o vendiendo, o recomendando, es buenísimo. Y te metes. Con la autoridad, que muchas veces se utilizan batas para tener como más autoridad, ¿sabes? Es que es peor. Si los médicos estos que se meten en el mundo de fitness o los preparadores con prestigio. Porque uno te dice, yo soy médico, tranquilo, que te lo controlo. Y otro te dice, bro, si quieres crecer, esto es lo mínimo. 600 miligramos, unas cantidades absurdas. Es que la gente no tiene que olvidar que al final un médico es una persona. Y es que como persona se equivoca. Que una persona puede hacer mal. Es decir, al final la figura del médico, la figura del psicólogo, la tienes como idealizada. Pero un psicólogo puede estar talado. Aunque estás en psicología. Un médico también puede tener... Lo estás viendo en una perspectiva muy buenista. Es un médico, al final, esto es clase de médicos, buscan hacer negocio, hacer pasta. Por eso que son personas que pueden delinquir igualmente. Aunque sean médicos que... Que lo que hacen es lo mismo. O sea, te cogen copia de pegar, un plan de química. No te lo personalizas. No te hace una asia sangreante. Luego miran cómo evolucionas. Y luego van a... No. Pum. Métete esto. A ver, asia sangre. Está... Bueno, a ver, está bien. Sigue tirando. Pero es que copia de pegar, enviar. Copia de pegar, enviar. Y cobrar y cobrar. Es lo mismo. El mundo del culturismo se ha echado a perder por gentuza de esta. Es que da... El culturismo siempre ha sido un mundillo demasiado... ¿Tú crees, por ejemplo, a ti que te gusta? A ti te apasiona bastante el culturismo, ¿no? Aunque tú vistes como, vamos a decir, un desencanto, pero... A mí me dio muy fuerte adolescente de copiar las revistas flipadas, eran como Dioses, Lipris, estos culturistas, era impresionante. Es verdad que en aquella época ya empezaba el tripón, el Dr. James se fue de madre completamente. En mi época, Dr. James no lo veía como algo estético, ¿eh? Lo veía como un más monster, te lo digo, ¿eh? Pero molaba. La Muscle Mac, me acuerdo que el editor Robert Kennedy tenía una página en la revista que hablaba de los anabólicos. Y es un momento, tablo finales de los 90, daba mucho asco porque el tío decía... Chicos, la información os podéis, bueno que estéis informados, yo os cuento. Y te empezó a hablar de cosas que yo leerlo en su momento, no es como ahora. Lo leías y dices, qué asco. Te ofendía. ¿Para qué me cuenta estas cosas? ¿Sabes? Ahora no es diferente, ahora es al revés. Pero era limpio, más o menos. Sí, pero si te hacían creer que los cultistas estaban fuertes por los patios de proteínas. Que la gente se va a reír, pero es que el Muscle Tech de antes, ahora es otra empresa, que era lo que lo petaba, ¿te acuerdas? Ponía 4 kilos por semana, garantizado. Y te hacía un tío con un médico, con un bata, diciendo, con el pote, he hecho, he enseñado aquí en el laboratorio, que ganabas 4 kilos por semana garantizado. Y pensaba, hostia, esto es todo en los ministros Olimpia, ¿no? Era así, de inocente. Sí, sí. Hombre, el que estaba un poco metido en el culturismo, evidentemente, sabía que no era verdad. Pero a nivel de gimnasio, es lo que había. Y hablabas con chavales y gastaban una pasta en tontías de estas. De hecho, había gente que se planteaba si eran naturales o no. Gente que era como, ¿cómo te lo planteas siquiera? Sí, sí, sí. A mí me pasaba. Cuando era más joven, ¿tomarán o tomarán? ¿Verdad? Cada vez lo ves y dices, hostia. Pero es lo normal, es lo normal. Es decir, es una cosa que pertenece al mundo de competición y tiene que ser un club cerrado para ellos mismos. Sí, era como mantener la inocencia como los reyes magos, ¿no? Por eso digo que el culturismo, vale que era tóxico, pero era como muy underground y si querías entrar es porque querías. La revista cuando la comprabas, era un tío ahí cazoncillo y tal, en su época me acuerdo que era bastante, joder, me da vergüenza comprarla, ¿no? Lo pasé otra cosa. Y luego ibas a Fitform de Barcelona, a la competición y era un mundo muy bizarro. Pero, joder, macho, no es como ahora. ¿Tú crees que le ha sentado mal el culturismo a la sobreexposición? En el sentido de... Porque antes era más alto en grado, como estás señalando. Antes era como más oculto. ¿Tú crees que le ha sentado mal? A ver, que es verdad lo que dices que antes había pasado igual, ¿eh? Pero es que estaba muy acotado. Ahora lo que ha pasado, en mi opinión, es una combinación de cosas. Primero las redes sociales, que hacen que la figura del inútil integral, que no tiene ni genética culturista, ni actitud de culturista, y bueno, que no vale para nada, en verdad, y encima es un enfermo mental pobre que se ha metido ahí, que suple sus carencias que tiene, a base de pincharse y de verse en el espejo, y lo ves que dices, tío, si estás a borde de colgarte un árbol, y estás aquí, ¿sabes? Cazoncillo siempre. ¿Sabes el tipo culturista que me explico? Es decir, el culturismo se ha llenado de figuras, como oportunistas, que se ganan la vida gracias a las redes sociales, porque antes era imposible. Ya. Antes había, pues, culturistas y punto. Antes tenías que ser buen competidor. Claro. Se han ganado la vida los buenos competidores. Ahora es realmente con un cuerpo, vamos a decir, como de mutante, aunque no bajas para la tarima, en redes sociales podrías petarlo. Sí, pero es que ahora te encuentras tíos como, tíos que dices, pero tú, si te has hecho polvo, si tienes un cuerpo que da pena, culturistas, te puedo dar ejemplos, no hay menos nombres, uno que hace estos, que me parecen como el bikini, pero los del bañador, los del men's physique, que el tío te anuncia los anabólicos, ¿no? Y dice, tú te metes todo eso, el cuerpo que tienes. Me explico, se ha democratizado el culturismo. Entre la división de categorías de culturismo y las redes sociales ha sido una combinación terrible. Se ha convertido en esto, y le falta regulación. O sea, yo, y tú, tú y yo, si quisieras, ¿no pudieras ver anuncios anabólicos? Y saqueros pasta. Te lo han ofrecido, ¿no? Sí, me ofrecieron trabajar con una marca de estas que venden, que me cae sorprendido, y me lo preguntas a mí, y sabes lo que te voy a decir. Pero me propusieron. Vendrías ARMS y creo que incluso esteroides. Sí, sí. Y si tú ahora envías un correo y te ofrecerán una pasta. Sí, sí. Además pagan bien esas. Eso es un poco con las casas de puestas. Yo creo que los patrocinadores que más pagan a día de hoy es esteroides y casas de apuestas. Sí. No, paga una pasta casas de apuestas. Pero una pasta. Lo que pasa es que tampoco, si le preguntas dirán que sí, porque esta gente, aunque es una mafia, ¿sabes? Van con el talonario o lo bestia. Pero no es un mundo que tal. Pero los anabólicos, madre mía. Y es eso. Si tú y yo, si quisiéramos, pues yo estaba con anabólicos y no sé qué. Pero si la gente me pide a mí que le haga asesorías. Yo me hago asesorías. ¿Asesoría de qué? De química. Pero claro, ¿qué le dices? Si quieres chuzarte, vete a un especialista. Pues iba a ser peor. Sí, pero al final eso no está regulado de ninguna manera. Que no está regulado y al final... El que aprende de esteroides aprende de manera autodidacta. Porque al final la finalidad de los esteroides es médica, es terapéutica. Sí, pero hombre, como siempre digo, no te metas nada. Pero oye, que te has quedado en los huesos porque estabas gorda, has hecho una dieta tipo Ibai. Tú te quieres meter allá tú. Pero bueno, lo normal que un tío que tenga sentido común, un preparador, coja y le diga, bueno, pues tómate la cantidad terapéutica de Primo Blanc que se usa en hospitales para la sarcopenia. Hablo sin entender el tema, pero sé que se usa para eso. Yo no soy de testosterona y te caes sin eje, pero bueno, tú mismo. Vale, no, ¿qué hacen? Aunque vayas a cualquier probador, ah, 700 miligramos de esto, más orales. Tío, no es el perfil del chaval, el Ibai, por ejemplo. Van así, que es un mundo de psicópatas. De garrulos, catetos, nudistas, porque ahora se han puesto mal. Están todos en bodas de Instagram, cada vez más. Pero tú puedes poner cazoncillo, no, no, espérate, me quito todo. Me pongo una berenjena aquí. Es que es un mundo de, no sé, de gente muy baja, estúpida y sin escrúpulos. Haz una prueba, búscate un preparador que te haga un plan de química. Imagínate, mira, quiero entrar en la química. Soy un chaval, pues bueno, tú y yo queremos estar un poco fuertes. No vas a encontrar a nadie, o es muy raro, habrá alguno, que te diga, primero, un aviso a navegantes. Y el segundo, tómate una cantidad, pues esto. Y ahí cómo reacciona, no, no, a muerte. ¿Sabes qué pasa? Que también tiene un conflicto de intereses. Porque si una persona te prepara, para su marca personal le interesa que a ti te pongas fuerte. Sí, ya. Por eso... Y luego te expone, te pide, te puedo sacar, te tapa la cara. Claro, antes y después, lo que no habla es la cantidad de farmacia que te ha metido. Entonces con ese conflicto de intereses, al final son más matasanos. Pero a ti no te pasa que a veces hablas en el grupo de Tegram, hay un chico, no, yo tuve una novia, que el hermano empezó a chuzarse. Usted, ¿cómo lo ha dicho? Que se lo encontraba muerto. Amarillo como un Simpson. Sí. No sé, le tuvo... O el endocrino este que quiero entrevistar este martes, el doctor Rafael, lo explica, así con TRT, es que receta él. A veces tiene ingresos hospitalarios. A ver el paciente este que le hizo la TRT porque le estirpan los testículos por un cáncer, hostia, le ha ingresado. Porque le dio un... Tuve una trombosis pulmonar por el hematocrito. Por una TRT. ¿Sabes? Por 250 miligramos cada tres semanas. Entonces, nos situamos en el mundo en que estamos. Es que, a ver, yo puedo dar dinero porque si no, cada vez me da más asco. Te metes en Instagram y... ¿Qué se salva de ahí? Mira, hay gente como el Julián Fittcraft que dices, ostras, mira. ¿Con el Julián empezaste mal? ¿Y se fue arreglando la cosa? Claro, yo vi a un tío ahí en pelotas, pegando saltitos como una mariposa y dices, ¿qué es? ¿Qué quieres que te diga? El contenido de humor este que hace Fitt Willy, Julián... Sí, son cosas de esas que a mí me prefiero... Este tío y... Pero luego lo vas entendiendo y luego te das cuenta y el tío ha sido los pocos que ha cogido Roque y lo puso a parir en público, pese que a él no le beneficia en nada, a nivel económico. Y lo dice a mí cuando viene con el tema que el asesorio con química fuera. Dice, hombre, menos mal. A menos hay gente que, pese que es una fuente de dinero bestial, pues lo rechaza. Porque tiene unos principios. Pero hay poca gente así.